Lo que es la salud mental sufre de mucha discriminación y estigmatización, aún ahora en estos tiempos en donde se ha avanzado bastante porque hemos tratado de hacer visible mucho lo que tiene que ver con salud mental, pero sucede esto, hoy hablamos de salud mental y salud física como si el sujeto fuera una persona dividida, en vez de decir salud, en donde incluiríamos las dos. Lo que nos tiene que alertar es una persona que no puede dormir o por el contrario duerme mucho, que perdió el apetito, que se siente sin voluntad de nada, con un grado de tristeza importante o como les digo, hay otras presentaciones como es que empiezan a sentir dolores físicos. Estos síntomas tienen que persistir en el tiempo, más de dos semanas, para poder diferenciarlo de una simple tristeza, que podemos pasarla toda. Tenemos el 148, opción 0, con equipos interdisciplinarios desde las 12 hasta las 8, hasta las 20 horas, donde si consulta le van a saber, primero escuchar, porque son psicólogos, trabajadores sociales, le van a poder escuchar en su malestar y ahí saber decirle, bueno, o la contenemos, seguimos conteniendo de esta manera o la derivan a una institución. Después de la pandemia tenemos números importantes depresivos, de la depresión como avanzado, entre un 40 y un 50%, o sea...